MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Con la información más importante para nuestro planeta y el futuro de la vida Aumentan las tensiones militares entre China y los Estados Unidos Le tendremos los detalles Países europeos retoman nuevamente medidas sanitarias Ante el incremento de casos por coronavirus COVID-19 Además, inicia una nueva era en el turismo espacial Altas temperaturas provocan incendios incontrolables en los Estados Unidos Testigo graba un ovni en forma de disco en plena Ciudad de México Le tendremos las imágenes Y captan imágenes muy claras de un impresionante objeto volador No identificado en el Ártico Todo esto y más Hoy En Tercer Milenio Tres Sesenta Ahora Tercer Milenio Tres Sesenta Con Jaime MAUSAN China advierte a los Estados Unidos que retiren una embarcación de guerra Que se encuentra situada cerca de las Islas Parcel Que China está reclamando Pero también las están reclamando Taiwán y Vietnam China dice que se retiran o se atienen a las consecuencias Mientras que el secretario de Estado de la Unión Americana dice que China debe de tener ya sus amenazas China ha advertido a un buque estadounidense que abandone los alrededores de las disputadas Islas Parcel en el Mar del Sur de China O de lo contrario, éste soportará todas las consecuencias del gigante asiático Tian Junil, portavoz del comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China Dijo que el destructor de misiles guiados USS Benfold Había sido advertido de que se fuera después de que éste traspasara aguas chinas cerca de las Islas Parcel Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken Pidió a Beijing que detenga su comportamiento provocativo en el Mar de China Meridional Y dijo que el Tratado de Defensa Mutua de su país con Filipinas Cubriría un ataque a las fuerzas, buques o aviones filipinos en las aguas disputadas Asimismo, reafirmó la posición de Estados Unidos de rechazar todos los reclamos territoriales chinos Más allá del área territorial de 12 millas náuticas alrededor de las Islas Spartley Así como apoyar un orden marítimo basado en las leyes internacionales De la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar Los comentarios de Blinken fueron realizados en el marco del aniversario de este lunes Del fallo del Tribunal Internacional de 2016 a favor de Filipinas Que China nunca ha aceptado Asimismo, Blinken reiteró que China continuó intimidando a los estados costeros del sudeste asiático Amenazando la libertad de navegación en esta región Información para Tercer Milenio 360 De acuerdo a expertos en China, los Estados Unidos tendrán lista una bomba de pulsos electromagnéticos Que podría detener todas las redes de comunicaciones y eléctricas De tal forma que incomunicarían y detendrían todo el funcionamiento en China Aquí se hace un análisis de realmente cuáles son los avances Y la potencia que tienen ambas naciones en caso de iniciar una guerra Científicos nucleares chinos indicaron estar preparados para un posible ataque de pulso electromagnético A futuro por parte de Estados Unidos Generando que China incremente sus defensas para proteger contra el posible ataque de impulso electromagnético estadounidense Aumentando una vez más las tensiones entre ambos países El gigante asiático afirmó que para el año 2027 Tiene planeado convertir al ejército popular de liberación en un ejército de fuerza de combate más moderno Pero para lograrlo, China deberá tener un gran control en cuanto a obtener el equipo militar necesario Junto con el entrenamiento adecuado Ya que Estados Unidos está catalogado como el país que más dinero gasta en todo el mundo Y en cuanto a temas militares El año pasado gastó 778 mil millones de dólares Representando el 39% de todo su ingreso anual Poniendo a China en el segundo lugar con 252 mil millones de dólares Sin embargo, el diario South China Morning Post Publicó que los analistas estadounidenses Advirtieron que Washington debe seguir el ritmo de Pekín en gasto militar Después de que China anunciara un aumento del 6.8% de la financiación de la defensa de este año Tras más de dos décadas de aumento constantes Información para Tercer Milenio 360 Bueno, un reporte de la Universidad Técnica de Georgia y de Harvard Señala que el plan estratégico de Joe Biden También sobre las energías limpias podría salvar en los Estados Unidos al menos 317 mil vidas Lo cual está ejerciendo una gran presión a la Casa Blanca para llevar a cabo este plan Eso es en los Estados Unidos Pero seguramente que serían millones de vidas en todo el mundo Uno no termina de entender cómo ante lo que está ocurriendo No existe una verdadera emergencia mundial Para tratar de evitar el cambio climático Lo que está ocurriendo con el calor al rato va a ser en todas partes ¿Estamos listos para eso? Que ardan todos nuestros bosques, nuestras selvas ¿No vamos a hacer nada? ¿Realmente no nos importa? De acuerdo a un reporte realizado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Georgia El plan de energía limpia del presidente estadounidense Joe Biden Podría salvarle la vida a más de 317 mil personas tan solo en los Estados Unidos Debido a que este plan verde presionará a la Casa Blanca para incorporar energías renovables En el 80% del sector energético de su país para el año 2030 Con el objetivo de que para el año 2035 Toda su electricidad sea producida por fuentes renovables Este será un gran salto en la producción de la energía limpia Con impactos benéficos en la salud de las personas Por ejemplo, habrán millones de menos ataques de asma Esto sin considerar los riesgos en la salud Que podemos evitar al frenar el avance del cambio climático Kathy Fallon Lambert, coautora del estudio de Harvard Sin duda, el plan de energía limpia de esta nación norteamericana Será un paso muy importante en la reducción de la contaminación aérea Y en la lucha contra el calentamiento global La mayor amenaza existencial de nuestros tiempos Información para Tercer Milenio 360 Bueno, la Organización Mundial de la Salud reprobó a la Aerocopa Sobre todo la final, donde asistieron miles de aficionados Que estuvieron codo a codo y sin utilizar ningún tipo de protección Ninguna máscara Toda Europa registra un incremento muy importante Incluso Inglaterra, 32 mil contagios diarios La situación desafortunadamente no ha cambiado Y Europa se prepara ahora a imponer nuevas restricciones El continente europeo registra un importante repunte De casos nuevos de COVID-19 en diversas naciones Los más afectados son los Países Bajos Donde datos señalan que los casos diarios se han multiplicado casi por 7 Tan solo en la última semana Lo que llevó a las autoridades a revertir algunas medidas de relajación O el Reino Unido, que informó de más de 31 mil infecciones Tan solo durante el domingo 11 de julio Otros países que han experimentado aumentos rápidos Incluyen destinos de vacaciones populares como España y Grecia En donde los casos se han duplicado igualmente en la última semana Ante esto, varios estados miembros de la Unión Europea Mantendrán o volverán a imponer restricciones de COVID-19 A medida que la variante Delta genera un aumento alarmante de casos Vale la pena recalcar que hasta ahora Las hospitalizaciones no han seguido la misma curva que los contagios Lo que sería un claro indicativo Que las vacunas anti-COVID sí están sirviendo Sin embargo, la líder técnica COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud María Van Kerkhove y otros científicos de la OMS Han reaccionado con tristeza ante la final de la Eurocopa de fútbol Realizada en el Estadio Wembley Con más de 60 mil aficionados que no utilizaron cubrebocas Ni siguieron medidas de distanciamiento social durante todo el encuentro Lo que de acuerdo a la propia OMS Podría tratarse de un evento de superpropagación Efectos que podrían verse en un par de semanas Y es que ya se han relacionado cientos de casos con el torneo Incluidos casi 1.300 aficionados escoceses Que viajaron a Londres para el partido de su equipo contra Inglaterra el 18 de junio Con 300 finlandeses que regresaron de San Petersburgo Y múltiples infecciones en Copenhague, Dinamarca Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom advirtió que la cepa Delta de coronavirus Se convertirá próximamente en la más propagada en todo el mundo Delta está ahora en más de 104 países Y pronto será la cepa del COVID-19 dominante a nivel global El mundo observa en tiempo real como el virus de COVID-19 Continúa cambiando y se vuelve más transmisible Tedros Adhanom, director general de la OMS Información para Tercer Milenio 360 Bueno, aquí lo advertimos hace ya algunos meses Que se generaría una tercera ola de contagios del COVID-19 en México Y ahora lo están reconociendo las autoridades Y desafortunadamente la situación se puede poner grave En México solo se ha vacunado el 26% de la población Solo el 26% Esto deja a muchas personas desafortunadamente inermes ante esta enfermedad Vigilancia epidemiológica Las autoridades mexicanas reconocieron oficialmente el inicio de la tercera ola de contagios Provocada por el SARS-CoV-2 y sus mutaciones en nuestro país Pues el pasado fin de semana México presentó durante al menos tres días consecutivos Más de 9.000 contagios en tan solo 24 horas Según los últimos datos Las campañas de vacunación solo han logrado inocular al 26% de la población mexicana Por lo que el relajamiento de medidas de salud Y la llegada de las nuevas variantes del coronavirus Han desatado nuevamente los repuntes de infecciones por toda la República Mexicana Ante esta situación Es cierto que las muertes y hospitalizaciones se han reducido significativamente Aunque ante la llegada de la tercera ola de contagios a México Los expertos recomendaron que se tomen medidas de seguridad y acciones contundentes Para anticipar el impacto del SARS-CoV-2 Sobre todo ante la amenaza de la variante Delta La cepa más contagiosa y letal del coronavirus Por ello, las autoridades también declararon que tanto en México como en el mundo La mejor estrategia continúa siendo vacunar al mayor número de la población posible Con el fin de frenar la cadena de nuevos casos y mutaciones del COVID-19 Información para Tercer Milenio 360 Bueno, en una aventura que se le considera como el inicio del turismo espacial El día de ayer Richard Branson y Virgin Galactic lograron salir fuera de la atmósfera terrestre Por cuatro minutos y regresar Y ahora se ofrecerá esta posibilidad a cualquier persona que tenga el dinero para pagarlo Y se supone que ya no va a ser tan caro Ya lo veremos En unos días más Jeff Bezos también de Amazon Tratará de llegar hasta el espacio exterior Pero él sí lo hará sobre un cohete Esta es la información Richard Branson le ha dado el banderazo de salida al turismo espacial Con su histórico viaje de 14 minutos a bordo del avión espacial de su compañía Virgin Galactic El multimillonario británico Junto con tres compañeros de tripulación y dos pilotos Lograron salir al espacio por cuatro minutos En los que experimentaron la ingravidez Y demostraron que su compañía estaba lista para hacer que los vuelos de placer al espacio Se conviertan en rutinarios en los próximos años La nave espacial fue lanzada desde Nuevo México En Estados Unidos a las 11.25 AM Tiempo local Alcanzando su lejanía máxima de la Tierra A unos 85 kilómetros de altitud Y aterrizando de regreso a las 11.39 de la mañana Se trata del primero de varios viajes al espacio Que se tienen programados este año Destinados a personas que pagan por sus asientos Señal inequívoca De que el turismo espacial ha llegado A tan solo nueve días de separación El también multimillonario Jeff Bezos Igualmente irá al espacio en una cápsula suborbital Financiada por él y por su compañía Blue Origin Compañía que tiene dos vuelos más planeados para este año Y más de media docena para el próximo año A esto se le agregan el grupo de cuatro civiles Que pasará aproximadamente tres días orbitando la Tierra En la cápsula Dragon de la compañía SpaceX En septiembre de 2021 O lo que está haciendo la empresa Axiom Space Con sede en Houston Que está organizando viajes para que grupos de personas muy adineradas Pasen una semana en la Estación Espacial Internacional Un viaje que cuesta unos 55 millones de dólares Por el momento, este tipo de viajes son inaccesibles para la gran mayoría de la población Debido a sus altos costos Pero lo cierto es que se trata del inicio de la era del turismo espacial Algo que con el tiempo hará que los viajes de placer al espacio Sean cada vez más recurrentes Y por ende, cada vez más accesibles Información para Tercer Milenio 360 Más adelante en Tercer Milenio Extraordinario avistamiento sobre la Ciudad de México Un objeto volador clásico Verdaderamente clásico Sobre la ciudad Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hubo un escándalo por esto? Además, imágenes captadas de un ovni sobre el Ártico Espectaculares No se lo vaya a perder aquí en Tercer Milenio 360 Al regresar Altas temperaturas provocan incendios incontrolables En los Estados Unidos Además, científicos buscan señales de vida En las rocas de Marte Testigo graba un ovni en forma de disco En plena Ciudad de México Le tendremos las imágenes Y captan imágenes muy claras De un impresionante objeto volador no identificado En el Ártico Todo esto y más Al regresar A Tercer Milenio 360 Tercer Milenio 360 Informa Sudáfrica extiende las restricciones de coronavirus COVID-19 por 14 días más Las medidas incluyen la prohibición de reuniones sociales Así como toques de queda Crecen los casos por la variante Lambda Del coronavirus COVID-19 Al momento, según la Organización Mundial de la Salud Esta variante descubierta en Perú Ya se encuentra en al menos 30 países Particularmente latinoamericanos Como Chile, Perú, Ecuador y Argentina La NASA ha publicado una serie de fotografías a color Del paisaje marciano Las cuales fueron captadas durante el noveno vuelo exitoso Del helicóptero Ingenuity En el planeta Marte Bueno, lo que parecía inevitable en Cuba Se inicia una ola de revueltas y de protestas Debido a que están exigiendo ya más libertad Y que se termine con esta recesión La más grave que ha enfrentado Cuba en las últimas décadas ¡Libertad! ¡Libertad! Miles de manifestantes en Cuba Salieron a las calles en ciudades de toda la isla En protesta contra la escasez de alimentos Los altos precios y el régimen comunista Cientos de manifestantes comenzaron las protestas por la mañana En la localidad de San Antonio de los Baños En el oeste de la isla Y en la ciudad de Palma, Soriano, en el este Cuando la noticia de la protesta llegó a La Habana A primera hora de la tarde Miles de habitantes marcharon por el centro de la ciudad Exclamando Patria y vida y libertad ¡Libertad! 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 Algunos manifestantes fueron sometidos por agentes de la policía local Poder actuar de manera agresiva ¡Libertad! 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 Para contribuir de todo A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo A las 3 de la tarde, horario de Cuba La señal de televisión fue interrumpida por una transmisión del presidente Miguel Díaz-Canel Quien dijo que en la desestabilización del país se encontraría una respuesta revolucionaria En nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país A todos los comunistas A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones Esta es una de las manifestaciones masivas más grande en 30 años en Cuba Desde 1994 Cuando decenas de miles se manifestaron en el malecón de La Habana En medio de una aguda crisis económica Provocada por la caída de la Unión Soviética Bueno, el Valle de la Muerte en los Estados Unidos Es probablemente uno de los lugares más calientes de todo el mundo Pues al presentarse esta nueva ola de calor Elevó su temperatura hasta los 54.4 grados centígrados Ese es el mundo que nos espera En el Valle de la Muerte Ubicado en el estado de California Ha registrado una de sus temperaturas más calientes en su historia Alcanzando los 54.4 grados centígrados Su temperatura más alta desde los últimos 90 años Ya que la temperatura obtenida en este fin de semana Está a punto de romper dos récords históricos Registrados en las últimas décadas En los años de 1913 y 1931 Alcanzando los 56.7 grados Por lo que las autoridades han alertado a los residentes Que no salgan de sus casas durante los próximos días Debido a las altas temperaturas registradas El Servicio Meteorológico Nacional Informó que las temperaturas registradas son sumamente alarmantes Y podrían ocasionar desde hospitalizaciones hasta muertes Los científicos y expertos meteorológicos mencionaron que este fin de semana Se espera que los dos récords mencionados anteriormente sean superados Debido a las altas olas de calor producidas por el calentamiento global en Estados Unidos y Canadá Otra de las zonas que también han registrado altas temperaturas durante las últimas semanas Es la costa oeste de Estados Unidos y el noroeste del país Alcanzando temperaturas preocupantes Las cuales podrían generar aún más problemas en nuestro planeta Y en la salud de las personas Por lo que más de 30 millones de personas Han sido advertidas por las autoridades Para que tomen sus precauciones Debido a las temperaturas registradas En los estados y ciudades Como lo son California, Nevada, el oeste de Arizona Utah, el suroeste de Oregon Y el sur de Idaho Información para Tercer Milenio 360 Bueno, después del calor vienen los incendios En los Estados Unidos, en California Pues están verdaderamente causando estragos Estos incendios que desafortunadamente Podrían ser iguales o peores A los del 2020 Que fueron verdaderamente catastróficos Y que dejaron un dolor humano Verdaderamente sin precedentes Esto es el calentamiento global Las altas temperaturas causadas por las extremas Pero los incendios Se han extendido de manera veloz Y advirtieron que estos podrían ser igual O peores a los incendios de 2020 Que devastaron más de 800 mil hectáreas De acuerdo a meteorólogos Aunque las temperaturas han comenzado a descender En California Estas podrían volver a presentar un repunte de calor E indicaron que estas son el resultado Del cambio climático Ocasionadas por el hombre Información para Tercer Milenio 360 Pues realmente es criminal decir que no existe el calentamiento global Bueno, una mujer de Bélgica Registró dos variantes en su cuerpo Fue infectada por dos virus distintos Tenía 90 años de edad Y desafortunadamente no lo pudo resistir Pero se dice que hay muchas otras gentes Que ahora están presentando contagio Por dos variantes distintas Lo cual complica considerablemente Su restablecimiento En Bélgica Muere mujer de 90 años Infectada con variantes Alfa y beta COVID al mismo tiempo Los investigadores advierten Que el fenómeno Probablemente esté subestimado Ambas variantes circulaban en Bélgica En ese momento Por lo que es probable Que la mujer que estuviera coinfectada Haya adquirido el virus De dos personas diferentes Ann Barkenbergen Bióloga molecular del hospital OLUV La mujer no vacunada Fue admitida en un hospital De la ciudad de Alst en Bélgica 48 horas después Se descubrió que portaba ambas cepas La coinfección Deterioró el estado de la paciente Y poco después Falleció En enero Científicos de Brasil Informaron sobre el mismo fenómeno Por lo que A algunos virólogos No les sorprende Esto resalta La necesidad de estudios Que determinen Si la infección Con múltiples variantes Afecta el curso clínico Del COVID-19 Y si compromete La eficacia De la vacunación Lawrence Young Virólogo y profesor De oncología molecular En la universidad de Warwick Los especialistas indican Que hoy Se vuelve más urgente La vacunación Que de algún modo Amortiguará Los efectos De las variantes Y evitará Incrementar Las cifras De mortandad Información Para Tercer Milenio 360 Bueno se anuncia Que el rover Curiosity Va a buscar Rastros de vida Antigua en Marte En el cráter Gale En las rocas Del cráter Gale Porque hasta ahora El Curiosity Tiene Pues prácticamente Ocho años Sobre la superficie De Marte Y hasta ahora Lo hacen Tienen miedo De encontrar vida O lo van a hacer Ahora forzados Por China Que ya está También en Marte Esta es la información El rover Curiosity De la NASA Amortizó hace Ocho años En el planeta rojo Pero será Hasta el presente Año 2021 Cuando el equipo Explorador Realice una técnica Utilizada en la Tierra Para hallar signos De vida antigua En Marte De acuerdo con El Instituto de Tecnología De California Si alguna vez Hubo vida en Marte Probablemente Fue microbiana Y vivió hace Millones de años Por lo que El rover Curiosity Ahora se concentrará En buscar pruebas De vida marciana En las rocas Del planeta rojo Sin embargo No todas las rocas Pueden revelar Si existió alguna Forma de vida En Marte Por lo que Este rover Recolectará Las rocas Del cráter Gale En Marte Donde los expertos Postulan Que existió un lago Resulta evidente Que las nuevas Investigaciones De la NASA Especialmente Las realizadas Por el rover Curiosity Se empeñan En buscar Vida antigua Por lo que Sería de gran Importancia Para la ciencia Y el conocimiento Humano Que se realicen Más estudios De vida marciana Existente Al día de hoy Se espera Que gracias Al análisis De los minerales Extraídos De las rocas Del cráter Gale Los investigadores Puedan hallar Evidencia Y encontrarse Cada vez Más cerca De poder Anunciar De manera Oficial La existencia De vida En Marte Información Para Tercer Milenio 360 Bueno Bueno En México Ya existe Una asociación De buscadores De tesoros Recientemente Se reunieron En Colima Quisiera usted Encontrar un tesoro Aquí le decimos Como El 19 de junio Se organizó Un evento En donde El interés Por buscar Descubrir Y desenterrar Un sinfín De objetos Antiguos De toda índole De esta forma Los buscadores De tesoros Han aparecido Por todos lados Hay páginas Programas Y canales Que transmiten Las aventuras De quien gusta De esta práctica Para saber Más de que trata Este pasatiempo Nos trasladamos Hasta Colima En Comala Ahí estuvimos En un evento Que se lleva a cabo Año tras año En donde se dice Que hay objetos Que guardan energías Maldiciones De sus antiguos Poseedores Así como Trabajos Y ofrendas De brujería Aunque Hay individuos Sin conocimientos De causa Y guiados Por su emoción De buscar Y hacerse ricos De la noche A la mañana Llegan a zonas Lejanas Y devastan Sitios De gran interés Antropológico E histórico Ya en Comala Pudimos ver Como a pesar De la adversidad Climática Llegaron grupos De varios estados Del país Con la intención De obtener Alguna moneda U objeto histórico Que se llevarían De recuerdo De una experiencia Única En México Este tipo De pasatiempo Va en aumento Los interesados Cada día Son más Cada estado Organiza su evento Y hay una gran Cantidad De información En canales Y medios Electrónicos En donde Estas agrupaciones Publican Sus descubrimientos Ellos seguirán Desenterrando El pasado Los eventos Continuarán Y esperamos Poder seguirlos De cerca Para compartirlo Con ustedes Información Para Tercer Milenio 360 Tercer Milenio 360 Informa Continúa La presión Social y Mediática Que pide La destitución Y juicio Político Contra el Presidente De Brasil Yair Bolsonaro Esto debido A su respuesta Ante la pandemia Y casos De corrupción Asimismo La Policía Federal De Brasil Abrió Una investigación Para averiguar Si el mandatario Yair Bolsonaro Cometió delitos En torno A la compra Irregular De vacunas Contra El coronavirus COVID-19 El presidente De Francia Emmanuel Macron Anunció Que a partir Del próximo Mes de agosto Será obligatorio Contar con un Certificado De vacunación Para asistir A lugares concurridos Como restaurantes Bares Y cines Bueno este avistamiento Ocurrió hace una semana Aquí en la Ciudad de México No sabemos el área Donde ocurrió Pero la grabó Santiago Bell Exactamente el lunes Cinco de julio Hace exactamente Ocho días Vean ustedes las imágenes Son sorprendentes Y uno se pregunta ¿Por qué no más personas Vieron y grabaron A este extraordinario objeto Volando Muy bajo Sobre la Ciudad de México Ya está desapareciendo Ya está desapareciendo Ya se fue Ya se va Ya se fue para allá Ya se va a morir No Ciudad de México Cinco de julio Del dos mil veintiuno Santiago Bell Cinco Usuario de una red social Publicó una extraordinaria Grabación obtenida En un sector De esta gran urbe Se trata De un objeto En forma de disco El cual se desplazaba Lentamente cerca De la zona habitada Un avistamiento Sobresaliente Precisamente En la Ciudad de México Que nos revela Que en este momento Se está presentando Una gran actividad Por parte de estos Misteriosos objetos Este tipo de ovni Es frecuentemente Grabado Y ahora de nueva cuenta Se presentó En algún punto Por lo que solicitamos Si alguna persona Fue testigo Se pongan en contacto Con la redacción De Tercer Milenio Para dar seguimiento A este importante caso En el desarrollo De este video En un punto Puede observarse Que del objeto Se desprende Una especie de energía Veamos esto Con atención Sale del objeto En ese momento Y se observa claramente En el acercamiento Y en cámara lenta Podemos ver La forma de este objeto Un disco Con doble domo Si lo comparamos Con el reciente Avistamiento grabado En el municipio De Petrópolis En Río de Janeiro En Brasil Podemos establecer Que se trata Del mismo tipo De objeto El 22 de junio Del 2020 En Medellín, Colombia Un joven Desde su ventana Logró captar Este objeto Cuya forma es similar Al grabado En la Ciudad de México Se desplazaba lentamente Hasta que se perdió De la vista También la estructura Es similar Al objeto grabado En Costa Rica El 17 de diciembre Del año 2019 Este se dirigía Hacia la zona Del aeropuerto Juan Santa María Frente a diversas personas A plena luz del día Vea con atención El OVNI Es de las mismas Características Al grabado En la Ciudad de México Las imágenes Nos dejan ver Que es posible Que se trate Del mismo tipo De tecnología O quizás Una civilización Que utiliza Estos objetos Los cuales Se están presentando En distintos puntos De nuestro planeta Y al parecer Lo hacen Con gran frecuencia Información Para Tercer Milenio 360 Bueno Mientras que El 4 de julio En el Ártico Aparentemente Una expedición Que se encontraba Allí Pudo grabar Estas imágenes Muy bien grabadas De alta calidad También un objeto Muy bajo Que contrasta Perfectamente Con la nieve En las estepas Del Ártico Vea usted Estas extraordinarias Imágenes El día 4 de julio Del 2021 Desde el Ártico En el Polo Norte Uno de los sitios Más gélidos E inhóspitos Del planeta Tierra Fue reportada Una extraordinaria Y misteriosa grabación Donde es posible Apreciar con gran claridad El desplazamiento De un extraño Objeto volador No identificado Que en un sobrevuelo Horizontal Y a muy baja altura Cruzó sobre el horizonte De esta región lejana En el análisis A esta toma Es posible identificar Que se trata De una estructura Integrada por tres esferas Se ha descartado Toda probabilidad De que se trate De un avión Globo o dron Un gran acercamiento Nos permite observar Que no cuenta Con hélices Turbinas O algún otro dispositivo Que nos revele Que tipo de tecnología Utiliza para desplazarse En el aire Observe con atención En el video Es posible percibir En el punto más bajo Que en ese momento Soplaba un fuerte viento En sentido contrario Del no identificado Ningún dron O globo O cualquier otro Dispositivo volador Conocido Hubiera podido Desplazarse libremente Bajo las inclemencias Del tiempo Que se registraban En ese momento Asimismo Observe como A pesar de la fuerza Del viento El objeto No está siendo Afectado por las corrientes Su vuelo es autónomo Y siempre mantiene El desplazamiento horizontal A una velocidad constante De acuerdo a la información En torno a este video Extraordinario El autor O los autores Prefirieron guardar El anonimato Ya que se estima Que este podría Tener su origen En alguna de las Expediciones oficiales Que se desarrollan En el círculo polar ártico La gran claridad De la imagen Puede ser atribuible A los equipos Sofisticados Con los que Constantemente Estas misiones Monitorean el clima En esta zona del planeta Que es prácticamente Inhabitable El que estos objetos Se presenten En este tipo de lugares No es producto De la casualidad En este momento Se está registrando Un importante Cambio climático Un tema que al parecer Es de interés Y preocupación Para los visitantes Información para Tercer Milenio 360 Muchas gracias Por acompañarnos Yo lo espero En la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Hasta entonces ¡Gracias!